Hola, hoy quisiera practicar blancas, figuras de blancas en mi trompeta, tratar de ejecutarlas con la mayor claridad, con un buen sonido, en la nota de Do. En la nota de Do. Ahora, como siempre vamos a trabajar de esta forma, canto, primero canto, trato de siempre poner un metrón, para establecer un tiempo que no sea muy rápido, muy lento, y organizar todas las cosas. Uno, dos, entonces voy a cantar. Ahora, vamos así a comenzar. Primero estaba cantando para establecer mi afinación y tratar de relajar mi cuerpo. Entonces, ¿cómo es una blanca? Recordemos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, uno, dos, tres, cuatro, va a durar dos tiempos, entonces va a durar dos golpes del metrónomo. Podemos escuchar ahí. Un, dos, tres, cuatro, mire. Pa, 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 ta. Entonces, con ese ejemplo rítmico voy a recordar mis blancas. Entonces, comienzo. De uno, dos, tres, cuatro. Ahora, boquilla. Dos, tres Ah, perdón Salté un paso Quería decir cantar con boquillo Un, dos, tres Acá pronunciamos con la letra da o ta Da, da, acá Para que, para cuando que tengan Que diferenciar acá Sea suave y delicado El corte Que acaba la blanca E inicia la otra Entonces Un, dos En boquilla Si no lo hago eso No lo hago bien, pasa esto Se corta mucho Entonces Y acá, tres con boquilla De esa forma Oye amigo Trompeta Dos Un, dos Tres Y de esa forma No suena mejor El do No suena tan No Suena 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 mejor Afinado Y esa sería una breve explicación De cómo puedo practicar Las blancas en do mayor En la trompeta Y que suenen con una claridad Y Tres Tres